Tu voto vale más de lo que pensás. Cuídalo, sabiendo a quién votas. Cinta Testigo. Escuchá atentamente a todos los precandidatos. Cinta Testigo. Cinta Testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes, 9.30. Por K2 Radio. Todo lo que digas, queda grabado. Solo dos minutos. Pasaron de las nueve y media de la mañana. Iniciamos una nueva edición de Cinta Testigo. Y como siempre, para iniciarla, lo recibimos al señor Raúl Opeón. Buen día, buen día. Feliz martes para todos. ¿Cómo andan? Es normal que he estado de camisán y tiene cosas... No, estoy viniendo bien. Sí, sí, ayer también vino. Tenemos muchos invitados y uno cuando recibe gente en su casa, trata de estar bien. Bien, pensé que tenía reuniones muy importantes. No, 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 no. Esta es la reunión muy importante que tiene. Es por los invitados. Vos tenés en cuenta que a todas las personas que hemos recibido en este programa, uno de ellos va a ser el próximo intendente. Sí, claro. Entonces, yo creo que esa investidura, por más que no es de chupamedia ni nada, merece, creo yo, una vestimenta para la ocasión. Cuando tiene razón, tiene razón, ya lo sabe. Hace años no discuto con la gente cuando tiene razón. Bueno, estamos listos ya para arrancar el segundo capítulo de esta semana. Vamos tachando precandidatos porque este programa va a durar hasta el día jueves. Recuerden ustedes, el próximo viernes ya vamos a estar en veda electoral. El próximo domingo, 13 de agosto, se van a votar en las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias. Estas primarias que en su gen, o es un razón de ser, tuvieron, a ver, su nacimiento en la forma de dirimir popularmente quienes iban a ser los candidatos de cada una de las listas, algo que antes se hacía quizá más internamente. Bueno, decidieron abrirla y hay una especie de preselección para quienes van a seguir en las definitivas. En este caso recibimos a alguien que va a tener una contienda, te diría, de las más fuertes, junto con la de Juntos por el Cambio. Pertenece a Unión por la Patria, que lleva como candidato a presidente en su boleta a Sergio Massa y a Agustín Rossi. Como precandidato a gobernador Axel Kicillof en el binomio con Verónica Magario. Y el precandidato que recibimos en el día de hoy se llama Marcelo Chelo Rivero. Este hombre de 59 años, abogado. Como candidato nunca participó en ninguna elección. Es un dato que a mí lo tengo tan ligado a la política de hace tantos años, que es un dato que me llamó la atención y lo vamos a charlar con él. Yo le escribí para preguntarle, me dijo eso, no lo repregunté, pero lo podemos repreguntar ahora. Y tengo la respuesta acá, me dice en la ficha técnica, como militante siempre. Y queda clarísimo. Marcelo Chelo Rivero, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un saludo muy grande a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? Se vienen los últimos días. Te noto, a ver, tenés una templanza ya en tu vida particular, pero te noto tranquilo. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos caminando mucho por todos los barrios y por todas las localidades de todo nuestro distrito, llevando nuestra boleta, la boleta número 2, que como bien decías vos, es la boleta, digamos, oficial del peronismo, la tradicional del peronismo, y que lleva como candidato a presidente a Sergio Massa, como candidato a gobernador por la reelección a Axel Kicillof, y que yo tengo el honor de representar como candidato a intendente del distrito de Necochea, junto a un equipo de hombres y mujeres que me acompañan, trabajadores, honestos, como es el caso de Julián Cristiansen, Evangeline Almada, Daniela Arjibay, Walter Renz, los trabajadores municipales, Lucrecia Rivero, Porquequén, en fin, una lista muy linda, conformada desde hace bastante tiempo que nos venimos reuniendo, elaborando un proyecto de gobierno, propuestas de gobierno, creo que somos básicamente una de las pocas, para no asumir un rasgo de soberbia, pero somos lo que realmente planteamos lo que vamos a hacer en caso de ser gobierno, tenemos una propuesta, tenemos un plan, y la verdad que creemos que está muy bueno para el distrito de Necochea. Chelo, no agarro con este concepto que decía al comienzo de la entrevista, que, digamos, sos un hombre ligado a la política hace tantos años, o sea, a mí me dicen, Chelo Rivero, te asocio a la política, digamos, como, viste, que uno como que va encasillando personas. ¿Por qué nunca fuiste candidato y por qué sí ahora? Bueno, por esas cosas de la vida, sí, empecé muy chiquito en política, tenía 22 años, cuando el entonces intendente de Necochea, el doctor Coco Taraborelli, ¿no?, Domingo José Taraborelli, me convocó para ser director de turismo del municipio de Necochea, creo que tengo esa distinción de ser el funcionario más joven que hubo en la municipalidad, y la verdad que fue algo que me marcó para toda la vida, un gobierno y una persona, Coco, que para mí fue el mejor, y para muchos también, el mejor intendente de la democracia, que trascendió las filas partidarias y realmente se conectó positivamente con toda la sociedad del distrito de Necochea. Y bueno, siempre estuve militando porque entiendo que esa es mi forma de ser, tratar de militar para cambiar las cosas, para hacerlas un poco más justas, y sí, es cierto, nunca fui candidato a nada, sí fui candidato internamente dentro de mi partido, que es el partido peronista, solamente dos veces también, en el 2017 y en el 2022, las dos veces gané la interna, y bueno, lo que tratamos es de que el peronismo, que durante muchos años fue gobierno en el distrito de Necochea durante más de 20 años aproximadamente, desde el 83 hasta el 2003, y que luego por distintas cuestiones fue desapareciendo o fue subsumiéndose en otros espacios o en otras fuerzas políticas, siendo absorbido, inclusive en el último periodo del 2019 en adelante, por algunos otros sectores que yo creo que no tienen mucho que ver con nuestro espacio, ahora, digamos, tiene la posibilidad de poder competir libremente en un apaso nuevamente después de muchos años para presentar nuestros proyectos y nuestras propuestas a la sociedad, ¿no? Bien, Chelo, dijiste algo que no quiero dejar pasar sobre el gobierno de Coco, que fue, trascendió, si se quiere, las ideologías de los partidos políticos y demás. Hoy día, te pongo ya como intendente, imagínatelo, ¿ves viable un gobierno de conciliación, un gobierno que traspase justamente esto de las ideologías de los partidos? Más teniendo en cuenta cuando hoy hay internas en casi todas las listas, digo, es como que, a mí me parece casi una utopía que haya un gobierno que agrupe a todos los partidos políticos, ¿vos lo ves viable eso? Y así debería ser, digamos, porque si no, no saldríamos nunca adelante. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en Necochea, nuestro pago chico y también en la Argentina, ¿no? Es justamente eso, ¿no? De crear una grieta tan grande que luego no la podemos superar y nos quedamos anclados en esa grieta y mientras la vida nos pasa por delante y mientras vemos que otros distritos crecen, otras ciudades van para adelante, nosotros nos quedamos siempre en el mismo lugar porque nos peleamos entre nosotros. Yo creo que lo que establece la democracia es un periodo de competencia para que la gente, los vecinos, las vecinas, elijan libremente a quienes quieren que los gobiernen, pero una vez que termina ese periodo de competencia, automáticamente hay que ponerse a trabajar detrás del que ganó y apoyándolo en todas las cosas buenas que tenga para el distrito. Es la única manera de crecer. Si no nos ponemos de acuerdo en los puntos esenciales que queremos para nuestro distrito, y yo siempre hablo de distrito y no solamente de ciudad, porque hay como una tendencia de algunos candidatos, de algunas fuerzas políticas de resumir, digamos, el distrito de Necochea en la ciudad de Necochea. Y eso no es así, digamos, el distrito de Necochea es un distrito de casi 500.000 kilómetros cuadrados que tiene a 5 ciudades más, Quequén, La Dulce, Juan Manuel Fernández... Esto de los 100.000 habitantes no es solo acá. Claro, y aparte que se genera mucha de la riqueza que genera nuestro distrito, se genera en el interior del distrito. Hay mucha tasa de hectárea, por ejemplo, y hay que representarla y hay que devolverle también un poco de lo que aportan, digamos, al patrimonio municipal. Pero volviendo a la pregunta de si es posible elaborar políticas de Estado, yo la llamo así, nosotros la llamamos así, políticas de Estado, y cómo no vamos a tener una política de Estado en materia de trabajo, en materia de seguridad, en materia de turismo, en materia de producción. ¿Cómo no vamos a poder ser capaces, los dirigentes políticos, de poder ponernos de acuerdo en lo que es bueno para el distrito de Necochea? Si no lo hacemos, realmente hacemos poco honor a nuestra profesión y la verdad que estamos más para irnos a nuestra casa que para seguir intentando gobernar nuestro distrito. Me meto un poco en la interna, por lo que diste a entender, digo, te puse recién de intendente, ahora te bajo. Bien, no hay problema. No ganas la interna. No ganas la vida misma. Claro, viste, es la montaña rusa de la política. ¿Apoyás, digo, las otras listas, no, para las definitivas? Por supuesto que sí. Obviamente vamos a ganar, ¿no? Esa es la verdad. Es algo que sentimos en la calle, que lo percibimos en el territorio, como se dice habitualmente, cuando hablamos con los vecinos y las vecinas que realmente ven con muchas ganas esta posibilidad de dar una vuelta de tuerca a lo que es el frente de todos, unión por la patria, el peronismo, ¿no? Y que ven, veían realmente con rareza que el peronismo, que es el motor del gobierno provincial de Axel Kicillof, por ejemplo, ¿no? En Necochea no tuviera participación por ahí, por la lapicera, la famosa lapicera de algunos dirigentes, ¿no? Y bueno, ahora realmente la cosa ha cambiado, tenemos la posibilidad de competir, y por supuesto también los vamos a convocar a ellos a que se sumen con nosotros en este hermoso sueño de elaborar una propuesta para transformar el distrito de Necochea. En la interna, miramos un poco hacia arriba, en la interna presidencial va con Sergio Massa y con Agustín Rossi. ¿Por qué Massa sí y Grabois no, en este caso? En primer lugar porque nosotros los justicialistas siempre somos orgánicos y disciplinados. Somos un partido político nacional, provincial y local, ¿no? Y nuestra conducción a nivel nacional estableció que nuestros candidatos son Sergio Massa y Agustín Rossi, y esa es la razón fundamental por la cual nosotros orgánicamente estamos ahí. Lo mismo pasa en la provincia, ¿no? Donde tenemos un gobernador de lujo, como es el caso de Axel, ¿no? Que aparte de formar parte de nuestra fuerza política, del peronismo, ha demostrado en estos cuatro años que ha gobernado para todos los distritos por igual, ha puesto a la provincia en valor, y Necochea es una prueba de ello, ¿no? Porque ha recibido muchas cosas a pesar de no ser del mismo signo político, y eso es bueno decirlo, ¿no? Bueno, te decía, para nosotros es un orgullo que Axel pueda volver a reelegir y poder hacer en Necochea todo ese proyecto que venimos conversando con él en todas las veces que nos juntamos, cuando hay actos, cuando podemos juntarnos a charlar un rato, de lo lindo que sería que en Necochea se pueda estar en la misma sintonía que el gobierno provincial y traer acá todos los proyectos que tiene la provincia para su desarrollo. Estás escuchando al Chelo Rivero, es nuestro invitado hoy en Cinta Testigo en este 8 de agosto, te hago la última a nivel nacional, Chelo, que es más de opinión porque viste que nos queda un poco grande el tema de los macros, las decisiones y demás, y después nos vamos a meter en un punteo de temas para conocer un poco proyectos y plataformas. La que te tengo que hacer se la hice ayer a Mauro Velázquez también, que es el otro candidato que va con Sergio Massa, tienen como una campaña bastante ambigua, ambigua en este sentido. En Necochea hoy son oposición, se dice casi siempre que una campaña desde la oposición siempre es un poco, entre comillas, más fácil, pero a su vez tenés arriba alguien que ya está gobernando, que es el nuevo Unión por la Patria y justamente el Ministro de Economía hoy es candidato a presidente. ¿Qué te dice la gente? ¿Te hace una especie de reclamo cuando vas a la campaña, cuando vas a los barrios que decía estabas pateando por ahí? ¿Te piden una solución? ¿Y qué respuestas le das también? Porque es muy difícil también hablar por Massa hoy. Y claro, en realidad habría que preguntarle al candidato, pero en el caso concreto de lo que nos pasa a nosotros, hay una variedad de planteos. Por un lado, la gente sabe que no estamos bien, es un momento difícil de nuestro país, hay una inflación muy importante, los salarios no alcanzan, es un momento difícil. Venimos de una pandemia, pero no debemos dejar de reconocer que es un momento muy difícil. Por otro lado, también los vecinos y las vecinas tienen muy en claro lo que fueron los cuatro años de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, con escuelas que se cerraban, hospitales que se cerraban. Pero eso no exime o no nos exime de tener la obligación, te diría, de tener una propuesta superadora. Y nosotros los peronistas siempre hemos reconocido los problemas y hemos reconocido cuando hace falta poner algo más y trabajar para ello. Y este es uno de esos momentos. Yo creo que el peronismo a nivel nacional tiene que, por ejemplo, imitar lo que hace el peronismo a nivel provincial, que hace un excelente gobierno. Nadie discute el excelente gobierno que está haciendo Axel en la provincia y cómo en la provincia todos los distritos, de alguna manera, inclusive aquellos que son de otro signo político, han ido creciendo. Bueno, aspirar a lo mismo a nivel nacional es lo que nosotros pretendemos, digamos, desde nuestro partido. Obviamente también a nivel local tenemos un montón de propuestas y proyectos para llevar adelante con Axel y creemos que va a ser muy bueno para el distrito de Necochea. ¿Te preocupa el cierto desinterés que hay por parte de la gente o incluso que ha llegado a actos de vandalismo? Ustedes han sufrido actos de vandalismo de los carteles en este último tiempo. ¿Lo relacionás a eso como una suerte de desinterés incluso que llega más allá de repeler de alguna manera las fuerzas políticas? Tenés muchos años en la política, no sé si habrás pasado por este proceso en el último tiempo. ¿Qué opinión te mereces de todo esto? Yo no sé si son los vecinos o vecinas o son las fuerzas políticas que siempre hay pícaros que aprovechan cada vez que hay campaña para romper los carteles, pretendiendo de esa manera a lo mejor en su imaginario sacar una ventaja o causar un daño que en el fondo después se vuelve contra ellos. No, no creo que sea la gente común, el vecino común, que rompa los carteles. Sí entiendo que hay un desinterés, pero sí que la gente piensa que la democracia está en deuda con ella y tiene razón. Y tiene razón, porque la democracia nos ha permitido vivir en un sistema de libertad, pero también si no hay igualdad, la libertad no sirve mucho. La democracia tiene que dar respuestas en lo social, en lo económico, tenemos que hacer que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor y que sea gracias a la democracia. Yo creo que en ese sentido hay una deuda pendiente de parte de la democracia en general, de los políticos en particular, de los partidos políticos, y que lo tenemos que saldar. La gente tiene razón, no se equivoca. Chelo, nos metemos en el 10 de 10, te parece, repasamos 10 temáticas, un minuto para cada una de las respuestas, tratando de conocer un poco tus ideas, tu plataforma y tus proyectos. El punto número uno tiene que ver con obras. Te voy a dar un cheque en blanco, vos intendente, y vamos a alinearlo a Chelo. Intendente, Kicillof en la provincia, masa, presidente de la Nación. Bueno, posición inmejorable, un escenario, te diría, en el cual ya no podés decir no, no, Chelo, buscamos esto y lo logramos. Bueno, un cheque en blanco y una obra que traes a Necochea, ¿cuál es? Mirá, primero nosotros creemos que tenemos que tener un distrito mucho más inclusivo, ¿sí? Porque fíjate vos lo que me preguntás, ¿qué obra traes a Necochea? ¿No? Y en realidad tenemos que hablar del distrito de Necochea. ¿Qué distrito? Sí, sí. Exactamente, ¿no? Vos fíjate que hoy, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gobierno municipal donde se están haciendo algunas cositas de, por ejemplo, cambiar luminarias, poner luces LED, pintar los cordones, arreglar las plazas, ¿no? Pero a 10 minutos de acá, de donde estamos nosotros, en cualquiera de los puntos cardinales que quieras elegir, hay gente, hay vecinos y vecinas que no tienen agua, que no tienen cloacas, que no tienen cordón cuneta, que viven en calles de tierra destrozadas, no pasan las máquinas, en invierno es prácticamente imposible, no hay asfalto y no hay alumbrado público con, por ejemplo, el problema de inseguridad que eso genera. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es, lo que se ha hecho y está bien, mantenerlo, pero poner el acento también en esos miles y miles de vecinos y vecinas de Necochea y de Quequén y del interior, que no tienen esos servicios públicos garantizados, ¿no? Cloaca, falta iluminación, imagino, ¿no? Sí, alumbrado público, agua potable, también en muchos lugares falta, por ejemplo, el tema del alumbrado público, se están cambiando las luces LED, y yo digo siempre lo mismo, las luces que se reemplazan, ¿a dónde van? Porque estaría bueno... Las lámparas viejas. Las lámparas viejas que están andando, estaría bueno llevarlo a los lugares donde no hay alumbrado público. Las halógenas, ¿no? Las halógenas. Exactamente. Hemos vivido en el distrito de Necochea, en distintas etapas de su desarrollo, plan luces, ¿no? Pero bueno, está bien, las que estás sacando ahora, llévalas a los barrios, si en los barrios no hay luz. Yo te puedo asegurar, porque lo hemos ido caminando, en muchos lugares de Quequén no hay luz a la noche, en barrios donde se hace muy difícil vivir, donde las calles están prácticamente totalmente abnegadas, y no pueden los vecinos salir de sus casas, o los vecinos que tienen hijos o familiares con discapacidad, no pueden sacarlos de su casa para llevarlo al hospital cuando llueve. Es una realidad que a lo mejor no la vemos quienes vivimos, o tenemos la suerte de vivir en el centro, no porque tenemos el asfalto y todo eso, pero no podemos dejar de pensar en nuestros hermanos y hermanas, que son miles que viven en condiciones que quizás hoy no son las acordes a lo que debería ser la condición humana. Y son nuestros hermanos, así que lo primero que vamos a hacer nosotros es tratar de hacer obras de integración sociourbana, se llaman, que es esta que te estoy diciendo, tratar de extender la red de cloacas, la red de agua, el alumbrado público, el cordón cuneta. Pensamos en adquirir una planta hormigonera municipal al estilo de San Cayetano, la hemos ido a visitar. En ese sentido nosotros somos muy pragmáticos, no importa quién gobierna, si las cosas las están haciendo bien hay que imitarlas, y vemos que en San Cayetano hay desde hace 10 años una planta hormigonera municipal que la compraron en Córdoba, porque fuimos a hablar con los funcionarios que nos atendieron muy bien, y que le permitió faltar durante estos 10 años más de 100 cuadras, por ejemplo, en San Cayetano, a un costo infinitamente inferior al que sale cuando vos lo tercerizás, porque eliminan la intermediación, traen los insumos con camiones municipales desde Orense, La Arena, desde Chillar, La Tosca, el cemento desde Olavarría, lo hacen ellos, y luego en 7 días te pueden hacer una cuadra de asfalto con un equipo municipal. Y te digo algo que por ahí hasta nos puede llegar a causar una rara sensación, pero hasta ni se lo cobran a los vecinos cuando no tienen recursos para pagarlo, porque ellos especulan con razón que luego lo van a cobrar o lo van a recuperar cuando cobran la tasa municipal. Entonces, si vemos qué pasa en San Cayetano, a 90 kilómetros de acá, a una hora de viaje, ¿por qué no pensamos que lo podemos hacer en Necochea, donde no se hace una cuadra de asfalto con fondos propios y por administración? Te digo desde hace muchos años. Hablaste de tasas al pasar, es el segundo tema que tengo, porque de todos los que vamos a ir punteando necesitamos dinero. ¿Cómo lo obtenés si sos intendente a partir del 10 de diciembre? ¿Es a través de aumento de tasas? ¿Es mejorando la cobrabilidad? ¿Cómo es? Lo primero que hay que apelar es tratar de mejorar la cobrabilidad de las tasas, porque si no es disimular la inoperancia del gobierno o del funcionario encargado del área diciendo, bueno, no nos alcanza, vamos a aumentarla. Claro, estamos de acuerdo que toda la gente que no paga no es que no puede pagarla, estamos de acuerdo en eso, que hay un margen de gente que no puede pagar y que... Obvio. Pero en ese porcentaje de gente que no paga, no todos no pueden pagarla, estamos de acuerdo en eso. Hay algunos que no pagan porque lo dejan, se meten en una moratoria, una cuestión de comodidad, y también de una, te diría, hasta una bicicleta financiera, porque después te termina conveniendo pagar una moratoria. Ahora, es sencillo, la municipalidad es, desde el punto de vista económico, como una empresa cualquiera. Lo que recauda, por lo menos, debe ser igualar a lo que se gasta. Entonces, si vos querés hacer obras, querés prestar servicios, querés tener un municipio eficiente, obviamente tenés que tener los ingresos garantizados, y esas son fundamentalmente las tasas municipales. Pero más que aumentarlas, lo que hay que hacer es mejorar la cobrabilidad, optimizar y poner siempre el acento en eso. Porque hay muchas áreas municipales donde por ahí se disimula la inoperancia diciendo, ah, la gente no paga, vamos a aumentar las tasas. No, primero intentar cobrarlas y luego apelar, digamos, al otro recurso. Me meto en cuestiones importantes en presupuesto también, pero que también tienen que ver con servicios. Me voy a meter en la salud, Chelo. ¿Qué visión tenés respecto a esto? ¿Y cuáles serían los proyectos? Bueno, ahí tenés un tema donde es importantísimo la relación con la provincia, la salud pública, ¿no? Porque Necochea tiene, por ejemplo, un hospital, el Hospital Ferreira, que en la práctica no es un hospital solamente de nuestro distrito, es un hospital, digamos, intersonal, porque recibe pacientes de San Cayetano, recibe pacientes de Lobería, de la región, ¿no? Y, básicamente, se solventa con el presupuesto de la Municipalidad de Necochea. O sea, ahí hay una situación de injusticia, ¿no? Porque no es justo que los necochenses solventemos, digamos, la salud pública de otros distritos. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer la relación con la provincia, donde la provincia tiene que entender, digamos, que el Hospital Ferreira es un hospital, digamos, que supera la realidad meramente municipal y ingresa, digamos, a una categoría similar a lo que pasa, por ejemplo, en el Mar del Plata. Por ejemplo, vos sabés que en el Mar del Plata hay un hospital, el regional, ¿no?, que atiende, como su nombre lo indica, a los pacientes de los municipios aledaños y que es provincial. Claro. ¿No? Entonces, en el Mar del Plata se da la situación, que no tiene gasto en hospitales municipales, porque tiene un hospital regional que lo paga la provincia, y en necochea, a otro nivel, pero algo parecido, no sucede lo mismo. Sí, por las cápitas que atiende el hospital debería ser provincial. Por supuesto, no cabe duda. No se ha hecho hasta ahora, Chelo, eso. ¿Lo ves viable si Axel mantiene la gobernación en Provincia de Buenos Aires? Digo, ¿qué gestión se tiene que hacer? Porque, ¿sabés qué? Es un planteo que nos han hecho muchos precandidatos. Pero digo, bueno, bien. Marcelo Rivero es intendente a partir del 10 de diciembre. ¿Qué es? Ir a golpear una puerta, es hacer un llamado y decirle, necesito que me pase esa provincia, porque la provincia tampoco va a querer hacer un gasto en algo que supuestamente está acomodado. Sí, bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener una ventaja, que somos del mismo partido político que Axel, ¿no? Que no la tiene ningún otro de los candidatos, digamos, que compiten en esta paso, o los que compiten con nosotros en esta paso, ¿no? Somos del mismo partido político, nos entendemos, tenemos la misma visión de la sociedad, tenemos los mismos valores, los mismos principios, la misma visión acerca de la salud, de cómo debe garantizarse la salud pública, ¿no? Porque también acá hay otro problema, que si querés lo conversamos, que es que Necocheno tiene una salud privada, ¿no? Charlemoslo, por favor, que es un tema que me interesa mucho. Bueno, no hay una salud privada, no hay empresarios médicos o de la salud que quieran invertir, y que, digamos, dentro del sistema, poner una clínica, poner un sanatorio, para prestar el servicio a quien lo puede pagar. ¿Descongestiona mucho el hospital? Totalmente, absolutamente. O sea, ¿y hay mucha gente con obra social en Necochen que hoy se atiende en el hospital? Claro que sí, si bien el hospital es de autogestión y tiene la posibilidad de cobrarlo y recobrarlo, digamos, es como que le tiramos todo el fardo al sistema público. ¿Por qué crees que no hay una clínica que... Porque yo creo que faltan... Mirá, hubo una época donde había tres clínicas acá. La Atlántica, que quedaba en la playa, la Cruz Azul y la Regional. ¿No? Creo que no me olvido ninguna de ellas. Hoy prácticamente no queda ninguna, en serio. Porque la gente, cuando se enferma, sea de la condición económica o social que sea, va al hospital. O se van a Mar del Plata o van al hospital, donde saben que le van a prestar mejores servicios que en la clínica privada. Entonces, esa realidad hay que cambiarla. En muchos lugares importantes o ciudades importantes, como lo es Necochea, existen, digamos, empresarios del rubro de la salud, médicos o profesionales o empresarios del sector, que tienen clínicas. Y prestan el servicio y cobran a través de la obra social y ganan dinero. Y prestan un servicio de salud. Bueno, acá no pasa. Entonces, ese es un tema que también... ¿Se sabe el motivo? Digo, estuviste investigando un poco como para gestionar, estuviste charlando con algún empresario de la salud. Falta, cuando nosotros hablamos de Necochea, en general, que faltan inversiones, que falta gente que venga y apueste y que la municipalidad tiene que prestarle o fomentar, digamos, a través de la eximisión de tasas o a través de distintos mecanismos, digamos, de promoción que se radiquen en el Necochea. Muchas veces lo hablamos para el turismo, por ejemplo. Pero también hay que hablarlo para la salud, ¿no? Porque no hay empresarios privados que apuesten a una salud privada para un sector que a lo mejor lo pueda pagar. Entonces termina todo en el sistema público. Y tenemos un municipio que desde, históricamente, desde el 83 para acá, digamos, se hizo cargo de la salud pública. ¿Cierto? A un costo muy grande porque le impide eso, por ahí, por ejemplo, hacer obras o prestar otro tipo de servicios que lo tienen que prestar a los municipios, como por ejemplo San Cayetano. En primera instancia, entonces, iríamos por provincializar el hospital. Segunda instancia, poder generar el escenario como para que los empresarios de la salud venga. Claro, porque la provincialización, tomada como un concepto, digamos, amplio en el sentido de que la provincia se involucre y concurra en auxilio, digamos, del municipio para garantizar que la salud pública de nuestro distrito y de nuestra región esté garantizada. ¿No? Entonces, eso va a permitir mejorar el sistema de salud pública, ¿no? Porque vamos a poder desviar esos recursos que a lo mejor hoy van todos al Hospital Ferreira a otro tipo de nosocomios, como puede ser el Irursum de Quequén, como puede ser los centros de salud primaria. Cambia el presupuesto. Totalmente. Absolutamente. Vos fíjate que hoy el 40% del gasto del personal se lo lleva al hospital, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que 1.400 millones por semestre este año se va a gastar en personal en el sistema, en el hospital, ¿no? Ahí está el proyecto entonces de Salud Chelo. Laboraste en turismo. ¿Cómo te decía? La provincialización como un concepto amplio, ¿no? Sí. Después vemos la forma en la cual, digamos, eso se realiza, porque puede ser o un paso liso y llano del hospital hacia la provincia, como ocurrió por ejemplo ahora en San Vicente, en un municipio muy parecido en cuanto a cantidad de habitantes que en Ecochea, o como un concepto de decir, bueno, la provincia se va a involucrar muchísimo más activamente. Eso se logra a través de una relación política, digamos, con el gobierno provincial. Ok, ahí está la solución entonces, me gustó el final. Laboraste en turismo en la ciudad de Ecochea hace muchísimos años, tenemos el concepto de la Ecochea de Gloria, y lo inventamos ahora en Cinta Testigo, porque viste que hay... Eso fue antes. No, no, por eso, hay como una especie de visión sobre Ecochea, que Ecochea era Miami o Monaco en algún momento, que después no sé qué pasó, vinieron los ovnis, no sé qué pasó, que hoy estamos tratando de mantener una temporada alta de 40, 45 días. ¿Qué tenés proyectado, qué pensás sobre el verano en Ecochea, sobre el turismo en Ecochea? Bueno, primero hay que crear o recrear el instrumento municipal que se ocupe de una política de turismo que hoy no hay. O sea, hoy no hay... ¿Vuelve el tour con Rivero o no? No, no, es un eslogan, ¿no? Lo que vos estás diciendo, vuelve, digamos, un interés concreto del gobierno municipal para elaborar una política activa para el turismo, junto con el sector privado, ¿está? Sector público, sector privado. Vemos el instrumento, si es un Entur, si es una Secretaría de Turismo, si es una Comisión Municipal de Turismo como hubo en Ecochea y anduvo muy bien en su momento. Eso lo vamos a consensuar con el sector, digamos, con los sectores privados vinculados al turismo, ¿no? No hay fórmulas... Lo importante es que haya un interés activo y una decisión política del gobierno de fomentar el turismo. Hoy no hay, por ejemplo, una Secretaría de Turismo, no hay un Entur. Hoy el turismo está, creo, relegado a ser una dirección de una subsecretaría de una secretaría, ¿no? Entonces, eso demuestra, de alguna manera, el escaso o nulo interés que tiene el gobierno municipal por el turismo, ¿no? Porque al turismo hay que fomentarlo, al turismo hay que atraerlo, hay que hacer campañas de promoción, hay que generar inversión privada, tenemos que mejorar el tema del casino, tenemos que permitir que haya, que la gente realmente tenga atractivos para venir a veranear a Ecochea y hacerlo extensivo a todo el año. Y ahí, fíjate una idea que está haciendo el gobierno provincial, con este proyecto, este plan de las vacaciones, perdón, del viaje de egresados, de los chicos que terminan quinto año y no tienen la posibilidad de irse a otros lugares y recorren destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Eso permite generar y ampliar, digamos, la temporada estival a más tiempo que el que tradicionalmente tenemos acá en Ecochea. O sea, eso se logra a través de políticas activas. Tiene que haber un sector del gobierno municipal que esté trabajando junto al sector privado para promocionar y promover el turismo. Hoy no lo está. En nuestro gobierno, por supuesto que lo va a estar. Marcelo Rivero contesta, dijo la palabra clave, se enciende una luz roja allá al fondo, con la palabra casino, Chelo. Sí. ¿Qué hacemos con el casino? El casino es una de las postales históricas de nuestro distrito, de nuestra ciudad, es quizás una partecita de nuestros corazones, ¿no? Han pasado muchos gobiernos que han tratado de venir con la receta mágica diciendo que lo iban a solucionar y nunca lo pudieron hacer. Bueno, este es uno de ellos. Acordate que hace cuatro años nos dijeron que iban a solucionar el tema del casino y el casino está igual. Sí. Ha habido gobiernos anteriores que lo han destrozado, lo han desmantelado, le han sacado, cuando funcionaba el teatro, ¿te acordás? El auditorium. El auditorium, lo cerraron, sacaron las concesiones. Han hecho todo lo posible para que realmente se destruyera. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta, que es hacer un plebiscito o una consulta popular, como la quieras llamar, para que la gente vote qué es lo que quiere con el casino. Si quiere mantener la fachada, si quiere mantener la pileta, si quiere mantener el auditorium, si quiere mantener la sala de juego, bueno, obviamente va a haber que hacer una inversión privada y va a haber que realmente plantear un proyecto, digamos, integral que implique, digamos, que se pueda llevar adelante. Y si la gente está de acuerdo con eso, lo metemos para adelante. Bien, me quedo ahí. Voy con la inversión privada. Estamos de acuerdo que para el privado, si no hay una venta de tierras, es improbable que pueda llegar a... A ver, yo me imagino un empresario con una carretilla llena de dólares para tratar de arreglar lo que hoy es el casino. Tengo entendido que cualquier empresario que quiera venir a invertir ahí va a poner cierta condición, que la condición últimamente ha sido la venta de tierras. ¿Harías eso también? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el empresario, por supuesto, va a querer obtener su rentabilidad y eso forma parte del sistema y debe ser así. Si viene un empresario, como vos decís, con una montaña de dólares que te promete arreglar, digamos, la fachada del casino en lo que la gente quiera, ¿no? En lo que la gente quiera, es lógico que también tenga su ganancia. Eso es así, no se puede. El turismo es una de las actividades donde el Estado no es el único promotor, ¿no? Es el único inversionista. Es más, no debe serlo, no debería serlo. Pero, por eso te digo, es importante primero que la gente, nuestros vecinos y vecinas, le den el respaldo al gobierno que sea para poder llevarlo adelante. Bien. Y de esa manera lo llevamos adelante y se soluciona el tema, ¿no? Porque si no entran siempre en la misma, no sé, ahora fíjate vos que ahora tienen las escrituras para poder hacer lo que vos decís, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no sienten que todavía no hay un apoyo o por ahí se lo van a recriminar dentro de cuatro u ocho años y no lo sienten o no lo tienen al proyecto. Son medidas poco simpáticas. Hacés la consulta popular, Chelo. La gente te dice que no. Hay una idea sonsa, digo yo, para ponerle si querés un adjetivo, que eso el Estado lo puede agarrar y lo puede administrar y lo puede reconstruir. Yo creo que es inviable. O sea, que si no hay una inversión de parte de un privado, es inviable. Sabrás decirme vos que estás queriendo meterte en la cuestión. O sea, lo notás así. El Estado no se puede hacer cargo de reconstruir ese edificio y que quede en manos del Estado. ¿Qué se hace si hacés la consulta popular y la gente dice no, no me toques el casino, es del pueblo? Mirá, yo confío mucho en la sabiduría de la gente y de los vecinos y vecinas. Ellos la tienen muchísimo más clara que nosotros, que es lo que hay que hacer. Ellos quieren que el casino vuelva a ser la postal de Necochea. Y saben que para eso tiene que haber inversión privada. Entonces, no me cabe ninguna duda de lo que van a decidir los vecinos y vecinas y por eso yo estoy absolutamente compenetrado con la idea de que sean ellos lo que nos den y decidan lo que quieren hacer con algo tan importante como es el casino de Necochea. El parque Chelo, ¿qué hacemos? ¿Se interviene o no se interviene? ¿Se brindan servicios? ¿Lo ves con licitaciones a futuro? Es lo mismo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí tiene que haber un rol del Estado como protector del bien común o como controlador del bien común, pero debe haber inversión privada. Si no, es imposible que Necochea crezca. Ese es un concepto, mirá, para nosotros, para los justicialistas, es básico. La inversión privada tiene que tener un lugar en nuestro distrito para poder ser uno de los pilares del desarrollo de nuestra economía. Te pongo un ejemplo que no le hemos tocado todavía, pero tenemos un puerto fenomenal, quizás uno de los más importantes del país, el tercero o el cuarto en materia granaria. Un puerto rico y una ciudad pobre, ¿no? Un puerto rico inserto en una comunidad pobre, ¿cierto? ¿Por qué no podemos ampliar, digamos, las actividades económicas que se desarrollan dentro del puerto, dejar de ser solamente un puerto agroexportador? Digo solamente porque es un puerto agroexportador, pero también abrir la cabeza para otro tipo de actividades económicas, como por ejemplo la explotación petrolera offshore, que es una realidad, es un proyecto del gobierno nacional y provincial que se viene, que comienza ahora en diciembre, y que estamos en el mismo lugar que Mar del Plata. Estamos a 300 kilómetros de la plataforma. Tenemos mejor puerto que Mar del Plata. ¿Por qué no tratamos de generar un debate en nuestra comunidad para que esa actividad económica nueva que va a venir, digamos, con todas las medidas de seguridad que haya que exigir, cuidado del medio ambiente, que no haya derrames, etcétera, etcétera, pero, digamos, que va a generar una actividad económica que va a implicar muchas más fuentes de trabajo calificadas con mejores salarios, el turismo, mejor dicho, el sector de la gastronomía trabajando todo el año, la hotelería lo mismo, el comercio lo mismo, ¿no? En Mar del Plata se están peleando para que vayan para allá, están todos de acuerdo, el intendente, la CGT, los empresarios, ¿no? Claro, quizás la vemos que están haciendo acá y nos quedamos sin nada, va todo a Mar del Plata. Claro, y acá en Necochea no se ha generado ni el debate. ¿Qué estuvo haciendo el gobierno municipal? ¿Qué estuvieron haciendo los concejales que no lo promovieron? No lo sé. Nosotros desde siempre estamos planteando esta idea, ¿no? Lo mismo que la actividad pesquera. Fijate lo que está pasando con Engraucop. Engraucop es una cooperativa de trabajadoras que da trabajo digno, no estamos hablando de planes, estamos hablando de trabajo digno a, genuino mejor dicho, a más de 200 mujeres, que son 200 familias que procesan la anchoita. Es la última industria pesquera que nos queda, lo que era Engraulis que quebró y se fue. Bueno, las mujeres, esas valientes mujeres, en vez de resignarse, ¿no? E irse o cobrar la indemnización y dedicarse a otra cosa y cerrar una fuente de trabajo más, se dedicaron a crear una cooperativa y a continuar con la explotación. Hoy pende sobre ellas una decisión judicial del remate de la planta por una deuda de la empresa anterior, de Engraulis. Bueno, ni el gobierno municipal, ni el Consejo Deliberante corrieron en auxilio, a pesar de ser acreedores, porque la municipalidad es acreedora de esa quiebra. Por lo menos puede decir, yo te cedo la deuda a la cooperativa para que puedan seguir adelante. Nosotros fuimos a la provincia, estuvimos con nuestro gobernador, estuvimos con el Ministerio de Trabajo, se le está buscando una solución para que puedan seguir teniendo la planta. Eso nos lleva a otro tema del municipio, que es el trabajo. Gobernar en un municipio es tratar de generar trabajo. No te hablo de un trabajo directo, porque vos no podés ocupar en la municipalidad a toda la persona que está desocupada en nuestro distrito, pero sí generar las condiciones para que haya empresas, comercios, privados, que vengan a instalarse a Necochea y que generen trabajo. Chilo, te hago la última del 10 de 10, hablaste de medio ambiente, nos fuimos por el tema de la exploración y posterior explotación de petróleo. Te meto en lo que es recolección de residuos y deposición de nuestros residuos en el basurero a cielo abierto. ¿Qué tenés pensado hoy? ¿Cómo ves hoy la situación actual? ¿Y qué harías si sos intendente? Lo que haríamos es la planta de tratamiento de residuos urbanos, que no existe. Hoy en Necochea seguimos teniendo un basural a cielo abierto y una deuda millonaria, o multimillonaria. Te diría que el Consejo Deliberante consolidó hace muy poquito, por la basura y por los no pagos de los distintos gobiernos, digamos que hace que estemos absolutamente endeudados y que no tengamos resuelto el tema de la basura. Nosotros lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a hacerle que la empresa concesionaria de la basura haga la planta de tratamiento de los residuos urbanos, como la tienen otros municipios. Cerramos el 10 de 10 con Marcelo Rivero, que se ha metido en esta cinta testigo. Mirá cómo me faltó la bolilla. Ahí está. Estamos cortos de tiempo. Vamos con seguridad. Dale, hablemos un... Cortito. Dale, por favor. El gobierno municipal tiene que ser el principal responsable de la seguridad de los vecinos y vecinas. No es lo que pasa ahora. Ahora lo que se trata de hacer desde el gobierno, desde el municipio, desde el Consejo Deliberante, es patear la pelota para arriba. Y cuando una persona tiene un problema de inseguridad, puede ser, digamos, no tiene que irse 500 kilómetros a reclamar al gobierno provincial. Está claro que la policía es provincial, pero el intendente, el gobierno municipal, es el primer nivel de gobierno que tienen nuestros vecinos. Son los que tienen que proteger a nuestros vecinos. Tenemos la suerte de tener un poder judicial propio en Necochea. Sabemos quiénes son nuestros jueces. Tenemos un ministerio público fiscal en Necochea. Sabemos quiénes son nuestros fiscales. O sea, tenemos una departamental de la policía. Sabemos quiénes son nuestros policías. Tenemos todo para poder solucionar el tema. La municipalidad, el gobierno municipal, el intendente y los concejales tienen que dedicarse a coordinar el funcionamiento de esos poderes y ponerse del lado de los vecinos frente a esos poderes cuando sufren este tipo de delitos. Para nosotros la seguridad va a ser una responsabilidad del intendente primaria. Vamos a tener una Secretaría de Seguridad especializada en el tema. Creo que no se concibe un municipio moderno si no defiende estos valores. Trabajo, seguridad, obras públicas para los vecinos. Eso es nuestra propuesta. Ahí va. Ahora sí cerramos el 10 de 10. ¿Dónde votás, Chelo, te acordás? En La Dulce. En La Dulce. ¿Sos de ir temprano y después te relajás para la jornada? ¿Cómo tenés preparado la espera de resultados y demás? Ese es el plan. Va a ser largo esto, me parece. Ese es el plan. Después termino yendo a las 5 y media tratando de llegar para el Sierra Carne Cochea. Dame un pronóstico de, si querés, de la interna, si querés a nivel provincial, si querés a nivel nacional, un pronóstico de qué va a pasar el próximo domingo. Nosotros vamos a ganar acá, si Dios quiere, en las PASO. Vamos a ganar y vamos a convocar a todos los eventuales adversarios. Nosotros hemos sido víctimas de críticas y de acusaciones personales, feas contra la familia. Pero a cada cosa de esos decidimos siempre decir vamos con una propuesta que son las que estemos tirados. Y lo que tienen que saber nuestros amigos es que el próximo 13 de agosto se votan básicamente dos listas. La lista que orienta y que pertenece al ex intendente Facundo López y a su hermana Jimena López, que ya tuvieron la oportunidad, que gobernaron entre 2015 y 2019 y que luego se quedaron con la lapicera al frente de todos. O la lista número 2, la lista nuestra, la lista de gente de trabajo que tiene muchísimas propuestas y ganas para transformar el distrito de Necochei, que es la lista de Axel. Última. El jueves, por ser el actual intendente de la ciudad y también pretender renovar su cargo, lo vamos a recibir a Arturo Rojas. Le dimos la posibilidad a todos los precandidatos que le dejen una pregunta de cualquier índole. Puede ser una pregunta personal, puede ser una pregunta de gestión. ¿Qué le preguntarías al actual intendente si tuvieses la posibilidad? Yo no concibo la política en términos personales, como de enfrentamientos personales. No, no, pero es una pregunta. Yo lo que le diría es que hay que laburar entre todos para sacar a Necochei adelante, el distrito de Necochei adelante. O sea, la pregunta sería, ¿estás dispuesto a laburar conmigo si yo soy intendente? Por supuesto, sí, exactamente. Chelo, muchas gracias. No, gracias a vos. Marcelo Rivero ha pasado en otra cinta testigo. Sí, vamos, nos quedan dos nada más, los últimos dos capítulos para recibir a precandidatos y cerrar ya esta contienda que tiene a, por lo menos nosotros llegamos a entrevistar a 12 precandidatos que, bueno, justamente quieren ser intendentes de la ciudad de Necochea. Sinta testigo, se retira, se quedan con segundos, que tiene un programa. Que tengan buen día. ¡Chau! ¡Activate!